Charlotte me gusta todo, me gusta lo impredecible, lo personal que es y lo convencional que es. Es una suma de convenciones que todas juntas componen a un ser especial. Pero si vos ves cada una de sus pequeñas perlas, son toda una suma de convenciones de señoras y de épocas. No tiene un solo aspecto ella misma personal, salvo que junta tantas cosas tan convencionales que termina transformándose en un ser muy personal.